¡Suscríbete al canal! Pues, invite a Virginia para que venga con nosotras. ¿A Virginia? ¿La bobita? A ver, María Lisa, no digas eso. La pobre es un poco lenta. Pero está recién divorciada y necesita coger calle. ¿Qué? Virginia. ¿Cuántos meses, semanas, días, horas, cuando es divorciada? Cinco. Sí. ¡Y se abrieron las compuertas, señoras y señores! Está llorando de nuevo. Está llorando. No, yo sé que no debo llorar. Pues, para allá, niña. Cualquiera diría, no es el fin del mundo, ¿no? Yo no sé, estoy bien. Pregúntale si viene o no viene. ¿Vas a venir con nosotras? Es un girls' night out. Sí. Sí, 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 yo voy, yo me tomo un vinito. Un vinito. Yo quiero algo más que un vinito. Yo quiero un hombre que me use y me abuse. Mirada, nos vemos en el parque a las seis, ¿está bien? Nos vemos a las seis, mamita. Bye. Bye. See you. Vamos. Muy bien. Y me enugraba la razón. Era algo suave y divertido. Muy provocador. Salió solo, sin llamarlos de mí. Ahora canto lo que vivo, lo que siento en mi corazón Tengo prisa, se me hace tarde Está bella hoy Buen día a mí Claro y salvo ¿Sabes qué? Te quiero, adoro ¿Estás segura que no tienes todo? Todo, todo Si te hace falta algo me llamas allá a la base Llamo enseguida a la base La base es de todo Buenas tardes Puerto Rico Quien te habla Joe Blues Ya son las 6 de la tarde desde el Viernes Social Y estás ready, preparándote, vistiéndote Porque estás en la actitud del jangueo Pero recuerda, si me pasa la llave Y hagas lo que hagas, sea bueno o malo Con calma, que la calle está bien mala Y sabes qué, estamos disfrutando toda esta noche De buena música en tu radio Dos ochenta y siete llamando a base Dos ochenta y siete llamando a base Dos ochenta y siete llamando a base Buenas tardes Roberto Te daba por inactivo esta noche Me gusta la tardanza Mariana ¿Qué tienes para mí esta noche? Recoge a dos en la calle Luna Van para Santa Cruz Tienes llamando a base La clearance de la calle Tienes llamando a base Tienes llamando a base Tienes llamando a base Oración con los cchargedistas y seguí para encima y antes de mi huida le vacié la cartera y compré 4 gramos allá en Villa Palmera y pagueé una cuera para hacer otro quickie después llamé a Ricky para que me buscara el creepy que sea bien sticky o super pegajoso en mi día fue más largo que el teodoro moscoso en un triciclo mojoso, necesito reposo trabajo duro frente a mi computadora fue para mi casa a pelear con mi señora fue como un peleante dime la motora ve lo que pase en estas otras 12 horas Hola, yo soy Abraham Yo soy Abraham, mucho gusto Hola, ¿cómo estás? Yo soy Abraham ¿Estás acompañada? ¿Estás sola? ¿A quién me dedico yo? A lo que usted desee ¿Y o no? No, no Eso es una palabra muy falta de imaginación Digamos que soy un buen amigo Muy buen amigo Precio Precio ¿Qué precio no ponen esto? ¿En qué casa nos vamos? ¡Ay! ¡Vámonos inés mío! Ay, si así puedo mover todo lo que quiero y no tengo que conducir. Vente, Virginia, mamita, que la noche no se espera. Estoy en fuego. Ay, mi amor, tú lo que estás es bellaca. Nena, ese bombón. O lo botas o lo compartes. Es que yo no estoy acostumbrada a oír palabras así como esa. ¿Qué? Bellaca. Prepárate entonces, mi amor, porque andas con dos salas mujeres más groseras. Malhablabas y putas que vas a conocer en tu vida. Lo de puta, dilo por ti, porque yo de puta no te llego ni a los tobillos. Boba que eres, porque el sexo es lo mejor que hay en el mundo. Particularmente si el tipo tiene chavullos 12 de zapato. Mira, Virginia, son palabras y no significan nada. Son palabras insultantes. No, 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 Virginia, son palabras descriptivas. A ver, ¿qué es más descriptivo? Sexo oral o mamar mandinga. Sexo anal o que te coman el culo. Ok, muchas gracias, señorita adicción. Ya cogimos la idea. A la orden y al de suerte. No te sientas avergonzada de usar palabras como esta. Nosotras tenemos confianza, no nos faltamos el respeto. Simplemente nos cogemos la máquina. Es que a Carlos no le gustaba que yo usara, pues, palabras malas. No, ni durante el sexo. ¿Cómo? Él era muy callado cuando hacíamos el amor. Se dice chichar, nena chichar. ¿Ves? Vente, dilo conmigo. Vente, mi amor. Dilo conmigo. Ven. Chichar. Chichar. Dale. Es solo una palabra. Dale. Lo puedo, lo puedo. Yo lo puedo. Tienes cosas en los labios, mira. Chichar. 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 Cuando nos conocimos, bebimos. Ahora que nos conocemos, bebemos. Bebamos y bebamos y bebamos y bebamos hasta que no nos conozcamos. Salud. Salud. ¡Qué rico! Tenemos que ir por el próximo. Vámonos. Lo que tenemos que hacer es irnos. Es rico, pero es caliente. Es caliente. Muy buenas tardes y bienvenidos a tu sección, ¿Qué está pasando con Katy Cordero? Para hoy viernes tenemos una agenda súper, pero súper calcada. En hoy está en fe, cerca de Bob Vidalrago y yo le parto la cara. Yo creo que ya va a estar en el party de hoy. Chichar, pero se da a fuck away from me, es más macho. ¿Qué fiesta de Carla? Sí, claro, ya se está en vida. No, no. Chalí va a estar ahí. ¿Chalí va a vos? Ay, está muy bueno. ¿Tú le gustas mucho? ¿Quién? ¿Cristina? Sí, no, a ver tú. La mamá de espina. Mira nena, si fuera por mí, a latigazos con el nene porque es bastante bueno que está. Se ha costado con la mitad de la escuela. ¿No es mí? ¿No es? También, Jacqueline Bombón nos trae su nuevo espectáculo titulado Sin tu boquita afuera en la discoteca Eros. No te lo pierdas. Así que, esto es todo por hoy. No te vayas y que pases un buen fin de semana. Continuamos con Patricia que nos tiene más detalles acerca del eclipse lunar. ¿Ya? Esta mierda. ¿Cuándo Raúl me va a dar algo mejor a mí, ah? Bendito sea Dios. Toma, toma, toma. Sonido, coge el micrófono. Me voy.